Ancestrales, los descendientes al medio. Así es, así es. A ver, está Robert Figuereo, nuestro compañero. Hoy también, fue noticia antes, también otro adelanto de Código de Peligro probablemente, algo que se viene repitiendo hace rato. Aborto de plan de fuga. ¿Te acuerdas que hace rato, sí, abordaba un plan de fuga, había dinamita en gel que estaba yendo no sé dónde. Donde después, cada tanto se menciona lo de inteligencia que está interceptando y evitando planes de fuga o de crímenes. Hace poco en Trinidad estuvieron a tres delincuentes que estaban a punto de cometer un crimen, un delito supuestamente, ¿verdad? Bueno, esto tiene que ver supuestamente con integrantes del PCC que estuvieron trabajando para lograr la fuga de uno de ellos de la cárcel, había un auto dando vueltas por la zona. Este creo que es el momento del robo del auto que después encuentran en la penitenciaría de Coronel Oviedo. Sí. ¿Qué será que pasó? Bueno, Robert Figuereda, nuestro compañero, está en la línea telefónica. Robert, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y efectivamente la policía hoy pudo localizar y recuperar este automóvil del patio de estacionamiento que está frente a la cárcel regional de Coronel Oviedo. Este vehículo Toyota IST fue robado el viernes de la zona de Barcequillo, San Lorenzo. Inmediatamente, de acuerdo a los datos, ya vino a estacionarse aquí, en Coronel Oviedo, en la penitenciaría regional, aprovechando la sombra de estos árboles, donde generalmente las personas que llegan a visitar a sus parientes también dejan su vehículo. Bueno, quedó desapercibido. Allí fue localizado. Inmediatamente la policía ya sabía el lugar en donde se encontraba este robado. Montó una guardia bastante camuflada, de tal forma a buscar la identificación de las personas responsables. Y saltó rápidamente la información de que este vehículo estaba listo para que sea utilizado en el escape de un miembro del PSC, peso pesado del PSC, que está también en la cárcel regional de la ciudad de Coronel Oviedo. Este procedimiento se realizó al filo del mediodía de hoy. Sí, estuvo encabezado por el comisario principal, Justo Galeano, director de automotores. Y lo llamativo es que en este sector específicamente, la custodia está a cargo de los militares. Y ninguno de ellos pudo identificar o por lo menos percatarse quién trajo el vehículo, cuándo se dejó el vehículo. Robert. ¿Y cómo se percataron ellos de que algo no andaba bien con ese rodado? Es decir, ¿hacía ya mucho tiempo que estaba ahí o algo? ¿Qué llamó la atención? ¿O la chapa? No sé. El vehículo fue robado el viernes. Sí, entiendo. Inmediatamente la propietaria en San Lorenzo formula la denuncia. Tengo entendido que el vehículo contaba con rastreo. Entonces, de forma inmediata se localizó. Está en la cárcel de Coronel Oviedo. El sábado ya la policía estaba resguardando el vehículo sigilosamente. Y como no hubo ninguna novedad en el sentido de que nadie vino a abrir, a cerrar, a mover ese vehículo. Bueno, hoy desde la capital vinieron los pertenecientes a la dirección de automotores, a la jefatura de automotores, para ver el vehículo recuperar. Y bueno, efectivamente comprobaron que se trataba del mismo rodado denunciado como robado. Y de acuerdo a lo que mencionaron los intervinientes, datos provenientes de la misma cárcel ahí adentro señalaban que todo se estaba preparando para la fuga de uno de los peces gordos, entre comillas, del PSC que está guardando reclusión en esta penitenciaría regional. Robert, ¿y si esa es, digamos, la hipótesis principal? ¿Ya se hizo un cateo, se hizo una intervención al interior del penal o todavía no? Todavía no. Es la información que tenemos. La policía de automotores vino para recuperar el vehículo. Lo restante ya quedaría a cargo de la dirección aquí de la necesidad regional realizar todo el cateo y la investigación correspondiente. Realmente, no sé, porque acá el que quería escapar, si tenía algún plan y si tenía algún elemento dentro de la cárcel, a esta hora ya se habrá, se habrá, se deshizo ya de esas cosas seguramente. Me parece mucha negligencia. Así es, mucha negligencia. Por un lado, para controlar los que estacionan en la playa, diríamos, frente al edificio de la cárcel que está a cargo de los militares y hubo una serie de deficiencias. Pero, de acuerdo a lo que mencionó el comisario Galeano, siempre se tiene informante dentro de la cárcel que pasan los datos y esa situación hizo de que rápidamente se pueda llegar al lugar y prever hechos que se pueda lamentar posteriormente. El auto ya se retiró, Robert. ¿Cómo? Ya se retiró el auto. Sí, 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 ya está rumbo a la capital, vale decir, hacia la zona de San Lorenzo para que posteriormente, ya cumpliendo los trámites de rigor, sea devuelto a la propietaria. Dale, me decías, me iba a decir, yo te interrumpí algo, algo, Robert. Bueno, te decía que tenemos una nota con el comisario principal, justo Galeano. Ya, ya, escuchamos. Y recibimos informaciones de fuente humana, ¿verdad? Que se trajo acá a estacionar acá como para posible fuga de la pérdida de ingeniería de algún miembro del PCC. Esa es la información que recibimos, montamos vigilancia desde el día que recibimos la información, hace cuatro días que estábamos acá montando vigilancia. Hasta el día de la fecha nadie tocó el vehículo, lo que queríamos es que alguien suba al vehículo para saber dónde iba, algo por el estilo, ¿verdad? Hasta el momento, hasta la fecha, nadie tocó el vehículo. Le preguntamos a esta gente, personal militar que están acá y nos comentó en verdad que de día a sábado está acá, pero ellos no controlan la persona que baja ni nada de eso, ya que las visitas para la pérdida de día se llegan hasta este lugar. Bueno, ahí está el comisario Galeano, desde el sábado hasta ahí, sábado, domingo, lunes, martes, bueno, cuatro días estuvo ahí pescado.